¡Susditos! ¿Cómo están? Ya no los había visto, pero qué bueno que anda por acá. ¿Saben qué? Iba manejando por las calles de este pinche mundo. Y dije a mí mismo, ya llegó septiembre, acabamos de publicar en el otro pinche canal la nueva transformación, transformaciones, culeros, transformaciones. Las nuevas fases. Fase 11 y fase 12, ¡a huevos! El escorpión dorado está de pinche festejo, que viva pinche México, que viva el escorpión dorado. Y que viva su mamá, su hermana y su vieja. Si ustedes no lo han visto, vayan a mi otro pinche canal, ahí está ya publicado. La canción se llama Mundial Dorado y ahí presentamos la fase 11 y 12. Sí, aquí en este segundo están viendo ustedes la fase 11 mundialista, la de visitante, pero también tengo la... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está cabrón! La fase 12, la mundialista local. ¡A huevos! Sí, la verde o la roja. ¿Cuál te gusta más? ¿Te gusta más verde o roja? Que te la dejen verde o que te la dejen roja. Las dos son, este, peligrosas. Una es falta de circulación y otra es irritación. Pero eso es otra cosa, cabrones. Sí, tenemos dos nuevas fases, la 11 y la 12 mundialista. Sí, la de visitante y la de local. Para que ustedes elijan la que quieran. Para que echen desmadres ahorita que viene el grito de independencia. O para ahorita que viene el pinche mundialgo y para donde quieran, culeros. Que se la pasen a toda madre, suritos. Así que aplíquense porque luego se acaban y están chillando de... ¡Ay! ¿Cuándo vas a tener? No sé qué... Pero, como lo vieron en el título, no solamente les estoy avisando que hay video en el otro canal con la nueva pinche canción, las nuevas fases. También les aviso que regresa la pinche promoción que hay en existencia. En este bolleto acaba de llegar un pinche paquetón de esos que les gusta que les dé y que se los entregue ahí donde se va a hacer eso unido. Diferentes fases, está la fase 1, si no te sabes los números no hay pedo, güey. Está la máscara azul, la máscara dorada, tenemos la tricolor también, cabrón. Tenemos la fase 6 eternity, tenemos la de antídoto con los pelos rojos, tenemos la de los pelos blancos, la electrodo, güey. Tenemos por ahí todavía la fase 10, que esa sí es una pinche edición especial, lo que sea. Ustedes, no importa, en el lugar donde me estén viendo, en cualquier parte de este pinche planeta, hagan su pedido. Digan cuáles y cuántas quieren, escribiendo a mercancía of escorpión arroba gmail punto com. Y ahí haces todas las preguntas que quieras y te dan toda la información, cabrón, para que tú tengas la colección completa. O que si te falta alguna, pues ya te armes con el poder del pelicho de los tuchos. Sí, el poder del dios del internet estará presente. Y no solamente eso, escuchen, cabrón, les dije que es una pinche promo. Todo aquel cabrón que compra una máscara va autografiada por mi pinche puño y letra. Sí, todas, todas van a ir autografiadas por el dios del internet. Ahí se les vamos a sacar la pinche poderosa, güey, para que sepan que es pinche original. Original, hay de diferentes precios, pero no hay pedo. Todas incluyen firma del dios del internet. Y si por si fuera poco, y por si fuera poco, porque además como me chinguen con esta mamá, le sacaron. No vendo saludos. Todas esas pinches plataformas donde estos pinches famosos de segundo, tercer y cuarto nivel están vendiendo saludos. Yo no hago esas chingaderas. Todos los que me escriben, ni pedo. No hago esas chingaderas. Ay, que mándale un video a mi vieja porque no sé. Ay, mándale un video a mi güey porque es muy fantuyo. Ay, mándale un video a de cumpleaños o no sé. Ay, perdón. Todas esas madres no las hago. Todos los pinches güeyes que me escriben y todas las morras que me escriben. Y todos los pinches y todos los útiles que me escriben. No les hago caso porque pues yo no hago esas chingaderas. Pero, como estamos en la promoción, compran la máscara, la que sea. Trae autógrafo, todas. Y además trae video personalizado para quien se la quiera regalar o quien te la esté regalando a ti mismo. Todas, cabrón. Video personalizado de su dios el escorpión dorado. Mandándoles ahí lo que quieran. Una pinche bendición hecha líquido. Las pinches mañanitas. Este, deseos sensuables. Propuestas indecorosas. Propuestas de matrimonio. Propuestas de divorcio. Todo lo que ustedes quieran, cabrón. Hoy se les hace. En la compra de una pinche máscara, les incluye un video personalizado. No importa cuál máscara. Todas, durante, solamente durante el mes de septiembre, les incluye un video personalizado. Ahí sí se las voy a dejar ir. Se lo mandamos con mucho gusto, güey. Y ya lo van a tener para presumir. Estas pinches redes sociales y en la vida en general. Caras de mi miembro pinches suertudotes. Así que, aplíquense. Promoción solamente válida durante septiembre. Así que, apúrense porque se acaba. Caras de mi miembro súbditos del pinche mundo entero. A cualquier parte del mundo las mandamos. Para que tengan el poder de un dios, ya saben. Yo no uso máscara, pero ustedes sí necesitan para tener esos poderes. Entonces, máscara, autógrafo y video personalizado. Durante septiembre es la promoción. Gracias a su dios, el escorpión dorado. ¡Pelo echando las tuches! Aplíquense, güey. Porque luego se acaba de estar chingando que... ¡Ey! Ya no tienes tal. Ya no tienes hasta. Ya no tienes las... Ya no están chillando. Se ven mal, chingada madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!